Rosa Mística, el Ángel de la Guarda, el Señor de la Misericordia, la Humaculada Concepción, San José, Arcángel Saquiel, San Martín de Porres, San Benito de Abad, Santa Marta, Jesús Nazareno, San Judas Tadeo, San Corazón de Jesús, San Rafael Arcángel, San Isidro Labrador, San Isidro Labrador, la Virgen de Guadalupe, Santo Niño de Atocha, la Virgen del Sagrario, la Sangre de Cristo, Gofiel, Santa Teresita, la Virgen del Rosario, San Antonio de Apaudia, la Virgen del Perpetuo Socorro, el Divino Niño, el Divino Niño, el Álima Sola, San Ramón Nato, San Cristóbal, Santo Niño de Praga, Santa Filomena, la Divina Provivencia, la Divina Provivencia, muy bien, este es el que me doy para derrapar, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, muy bien, o la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ¡Líbranos, Señor! La Santa Cruz, José Sánchez de Río, José Sánchez de Río, Santa Elvijes, Santa Elvijes, San Ilaza Loyola, San Ilaza Loyola, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, muy bien, San Charbel, San Charbel, ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo le hace? ¿Qué? Para saber tantos, solo es... San Cisperiano, San Cisperiano, muy bien, San Pedro, San Pedro, muy bien, Santa Rita de Casia, San Rito de Casia, muy bien, San Martín Caballero, San Martín Caballero, muy bien, Santo Toribio de Romo, Santo Toribio, la Divina Provivencia, La Provivencia, muy bien, El Divino Preso, San Lázaro, San Lázaro, San Espedito, San Espedito, San Alejo, San Alejo, Ay Dios, El Justo Juez, El Justo Juez Cristo, María Auxiliadora, María Auxiliadora, muy bien, Dulce Espera, Listo, Muchas felicidades, Lían, gracias, Debería mucho, Sí, ¿De dónde eres, Acólita Linos? Sí, ¿De dónde eres, Monaguillo? De la Catedral, ¿De dónde? De PIC, Muchas gracias, Elían, Sí, de nada, A tus papás, que te enseñan mucho, Y que sigan enseñando, Sí, Gracias, Lían, Sí, Yo les aseguro que muchos de nosotros no sabemos, No sabemos tantos santos con solo ver la imagen como lo tiene este niño, Felicitaciones a los padres de este niño de verdad, Y un llamado para todos aquellos padres que tienen hijos pequeños aún, Para que inculquen a sus niños en las cosas de Dios, Sobre todo en el amor y la devoción a nuestro Señor Jesucristo, En la devoción a la Virgen María, Y en el ejemplo que nos dieron los santos, Que siendo personas comunes y corrientes como nosotros, Pudieron llegar a ser santos en esta tierra, Sobre todo con la gracia de Dios, Es un gran ejemplo para todos, Porque miren, Yo les aseguro, De los 50 que dijo, Yo creo que muchos de nosotros nos hubiéramos equivocado, Pero que mis felicitaciones para este niño, Que Dios lo bendiga, Y la Virgen lo cura con su santo manto, No solo a este niño, Sino a todos los demás, Bye pues.